Hola, ¿qué tal? Soy Juan Avento Lagos y un saludo a Somos el Espectador. Hola, qué gusto estar contigo. ¿Cómo te sientes ahora atendiendo al público ya de cerca aquí en Plaza de las Estrellas? Bueno, pues la verdad para mí es una experiencia muy bonita compartir con el público, obviamente. Venía aquí con el mago Sustadita que me invitó a hacer un acto de magia con él. Bueno, o sea, la verdad, ahora sí que todo se dio muy mágico. Estoy muy emocionado después de terminar la película, haciendo ocho costuras, venir acá y compartirnos con todas las estrellas. Me siento en un ambiente muy bonito al lado de ustedes. Y pues la verdad, muchas gracias por invitarme acá a su hermosa cámara. Oye, ¿cómo sientes la situación cuando estás grabando para cine y no ves la reacción del público como en este momento? ¿Existen dudas? Bueno, es que obviamente cuando tú te dedicas tanto a televisión como obviamente al cine, siempre hay una cuarta pared que te tienes que fabricar. Y viene siendo que esa cámara o esas cámaras que hay tanto en televisión o esa cámara como es en el cine, obviamente el público es esa cámara. El público son esas cámaras. Y tú lo que estás trabajando es para que obviamente después te vas a dar cuenta de que esa reacción que tú dices, esa reacción sea en el cine, sea en las casas, sea en las plazas donde se presenta toda la película, los proyectos, las cintas. Obviamente, aunque no tengamos el público ahí presente, lo sientes, sin el cabo. Porque sabes que estás trabajando para algo público, para algo que se va a transmitir y va a llegar a miles y millones de mexicanos y represuras en el pueblo. Oye, ¿el cine mexicano está a la altura del público mexicano o el público mexicano no está a la altura del cine mexicano? ¿El cine mexicano está a la altura del público mexicano? ¿O el público mexicano no está a la altura del cine? Pues mira, al fin y al cabo, el cine mexicano ha venido creciendo mucho en estos últimos años. Así como el público ha venido creciendo también junto con el cine. Se han venido abriendo de mentalidad, de recibir todo tipo de historias y eso es lo bonito del público. Yo digo que antes, el público es el que se alabora del cine mexicano. Y les encantan mucho las historias porque se identifican. Ahorita, últimamente, el cine mexicano está produciendo historias que siempre van a llegar al público. Siempre. Entonces, la verdad ha sido bonito cómo ver que las personas a lo largo que me conté de ellos en el bocillo. Y que las películas de baseball, me encantan. El peso mexicano se da mucho. Así le vamos a invitar con salas. Entonces, la verdad, el público mexicano se identifica mucho al cine mexicano. Y por ende, con las estrellas del cine mexicano. Pues enhorabuena, vamos a estar muy al pendiente de tu carrera. Y un gran éxito por lo pronto hoy en Plaza de las Estrellas. Muchas gracias. Por aquí los veo y muchas gracias, somos el espectador.